Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Una terrible leyenda Se hace realidad Ocasionando la más escalofriante aventura Los lobos humanos Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por la linda estrella de teatro Cine, radio y televisión Carmen Molina El primer actor Alberto Gavira Carlos González Cardoso Antonio Muñoz Ledo Luis Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Cine El El balón de Tífano sonríe malicioso. A la adversidad Lucas Van Doren. Diremos que el gitano Zarco fue el culpable de los delitos cometidos. Y estando en lejos, nadie podrá demostrar lo contrario. Calimán tendrá que aceptar la situación, ya que carece de pruebas contra ti, Lucas. Pero, ¿y el inspector? ¿Qué sucederá si sobrevive? Él podrá decir que no fue Zarco quien atacó. El inspector está convaleciente y es posible que sufra una recaída. Además, tomando en cuenta que posiblemente fue atacado por un lobo humano, de acuerdo a la leyenda, se transformará a su vez en lobo humano y terminará por atacar a quien le salvó la vida. ¿A Calimán? Sí, ¿por qué no? Es posible que Calimán sea la próxima víctima de aquel a quien le salvó la vida. Sí, y eso vendría a ayudarnos. Desaparecido Calimán, ya nadie podrá interponerse en estos planes. Exacto, y al fin podrás casarte con mi hija. Sí, sí, señor varón. Bien, bien. Ahora arréglate las ropas y borra todas las huellas de sangre. Debemos ir a cumplir la misión mortuoria. Antes de que Calimán se dé cuenta, el cadáver del campesino estará sepultado y con ello se terminará su investigación. Vamos, Lucas. Las horas han transcurrido. Calimán continúa al lado del inspector de policía a quien salvó de morir. El sol de la mañana se filtra mustio por el ventanal y la niebla lo cubre todo alrededor del castillo. Calimán medita en silencio. Una idea lo desconcierta. ¿Por qué el barrón de Tíbanos se empeña en casar a su hija con Lucas Van Torren? Sí, sabiendo que es un enfermo nervioso, un asesino en potencia, un lunático que se torna peligroso durante las noches y se sospecha que bien puede ser un lobo humano. ¿Por qué? ¿Por qué el barrón está decidido a casarlo con su hija? Qué extraño misterio hay en su plan. ¿Cómo puede condenar a su hermosa hija a convivir con un enfermo? Ah, tal vez. Cuando descifra ese enigma descubra todo lo que lo rodea. Tal vez. Sus azules ojos se entrecierran. Son muchas las noches que lleva sin dormir y el cansancio le produce un intenso soporte. Recarga la cabeza contra el respaldo de la rústica silla de cuero y queda inmóvil. Fer Sreflin, la deficiente esposa del barrón de Tífano, murió en circunstancias trágicas y misteriosas. ¿El barrón de Tífano desea que su hija Karen tenga el mismo fin de Fer Sreflin? No, no. Sería el crimen más bestial propiciado por el mismo barrón de Tífano. Siente el sopor del sueño mientras el pequeño Solín duerme profundamente recostado en el diván. En el lecho, el inspector de policía continúa inconsciente y Calman repite en mente ¿Por qué se empecha en ese matrimonio? ¿Acaso odia a su hija? Al grado de condenarla a vivir con un maniático. De pronto, la puerta se abre bruscamente. ¡Calman! Karen, ¿qué sucede, Karen? ¡Gracias! 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 La hermosa Karen de Tífano avanza hacia Calimán Con la alarma pintada en el rostro ¡Calimán! ¿Qué sucede? El cadáver, el cadáver ha desaparecido ¿De qué habla? Explíquese, ¿de qué habla? El cadáver de ese carmesino que estaba en el salón ¡Desapareció! ¿Qué desapareció? ¿Qué sucede, Carmen? El pequeño Solín despierta al armado Y avanza con gesto interrogante No, no, Solín Simplemente que los criminales no descansan Y ahora nos juegan otra mala pasada El cadáver del campesino ha desaparecido Debía haber pensado que aprovecharía la situación ¿Cuándo lo descubrió, Karen? Ahora mismo, al bajar al salón El diván donde estaba colocado el cadáver estaba vacío Y ninguno de los criados ha sabido decirme ¿Quién es el culpable? Por supuesto, la servidumbre del castillo no se entera de nada Todos tienen órdenes de guardar silencio En torno a lo que sucede, a lo que presencia Parece que tratan de volvernos locos Con tantos sucesos extraños Karen ¿Ha visto a su padre esta mañana? No Fui hasta su alcoba y está vacía Trate de tranquilizarse, Karen Ahora mismo voy a investigar ¿Quiere venir conmigo? Pues sí, claro No puedo estar tranquila que no me soles Bien, no perdamos tiempo En marcha ¿Voy contigo? No, Solín Quédate aquí Cuidando al inspector No quiero que los criminales aprovechen la ausencia para causarle más daño Y vigila bien, Solín No te confíes Y a la menor señal de la arma Grita con todas tus fuerzas Que yo podré escucharte Sí, señor Pero no sabré qué hacer si el inspector se agrava Ah, descuida Se ve tranquilo Está mucho mejor Y estoy seguro que pronto recorra el sentido Y entonces hablaremos con él Le reporta, Solín No te apartes de su lado Y cierra bien la puerta con llave Nada sucederá si obedeces mis órdenes ¿Entendido? Sí, señor Vamos, Karen De prisa Y cierra la puerta con llave, Solín El pequeño queda inmóvil Mordiéndose los labios en expresión nerviosa Avanza hacia la puerta Y ya se girar la llave en la cerradura Regresa al lado del inspector Y lo mira fijamente ¿En verdad se convertirá el lobo humano? Se estremece nervioso Sus negros ojos miran picamente Hacia la espantosa herida en la garganta Que Calimán ha cubierto con los vendajes Y observa Aquel rostro demacrado Sería terrible que Que se transformara en bestia asesina El parón de Tífano culpa a Calimán De haberle salvado la vida a este hombre Pero No podía dejarlo morir En verdad La leyenda se hará realidad Y Que el inspector se convertirá en asesino No quiero estar cerca de él La próxima noche de luna llena Solín retrocede temeroso Al ver que el herido se mueve en el hecho Calimán Calimán Está recobrando el sentido No No, no te acerques No te acerques Bestia maldita No Inspector, cálmese Ya pasó todo Ahora está usted fuera de peligro Cálmese ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién está a mi lado? Soy yo, señor Solín ¿Me reconoce? Solín ¿Qué le pasa? Me duele Me duele mucho la garganta Me cuesta mucho trabajo hablar Quédese tranquilo No hable ahora La herida de la garganta Le impide hablar Tranquilícese Tranquilícese Esa bestia Esa bestia humana Volverá Volverá a atacarme Me clavará Me clavará sus colmillos ¿Quién lo hice? ¿Lo atacó una bestia? ¿A quién? ¿Acaso un lobo humano? Responda, inspector ¿Lo atacó un lobo humano? Dios mío Ahora ya no hay duda Lo atacó un lobo humano Y entonces También él se convertirá En fiera asesina ¡Suscríbete al canal! Calimán inspecciona detenidamente las huellas de pasos que van desde el diván Donde yacía el cadáver Hasta el ventanal que conduce a la terraza No hay duda Las huellas están bien marcadas en el piso Se llevaron el cababra hacia los patios Pero, ¿quién pudo hacerlo? Lo sabremos ahora mismo Acompáñenme, Karen Vamos a seguir las huellas Calimán y la hermosa Karen de Cífano llegan hasta el cementerio abandonado La niebla los envuelve Y cuesta trabajo mirar donde se pisa Pero, ¿qué es lo que busca? Le mostraré el camino que siguieron a aquellos que robaron el cadáver Venga Venga conmigo, Karen Entraremos a esa capilla abandonada Pero yo no lo entiendo Descubrirá un pasadillo secreto que conduce hacia la cripta subterránea del castillo Nunca estaba allí Jamás Bien Es hora de que conozca algunos de los secretos del castillo Si es que en verdad Se te dará a vivir aquí Para siempre Ven Penetran a la capilla abandonada Y la hermosa Karen Se refugia al lado de Calimán Le impresiona ver aquellos muros semiderruidos Estatuas cubiertas por el polvo Que semejan espectros que vigilan la capilla Oh, qué lugar más impresionante Parece una tumba ¿Y observa esto, Karen? Sí Anoche mismo el pequeño Sol y mi yo llegamos a este lugar Y descubrimos una trampa ¿Una trampa? Apóyense en esta parte del muro Se abre una trampa bajo los pies Observen Calimán Estira las manos apoyándolas firmemente contra una de las piedras del muro Y automáticamente ¡Oye! La trampa se abrió Justo junto a mis pies Ay, si no me detiene Seguramente hubiera caído No, observe Hay una escalera descendente Muy peligrosa Solín y yo resbalamos por ahí Hasta caer a los sótanos del castillo Pero Ahora usted y yo bajaremos cuidadosamente Debe la mano Calimán Avanza cauteloso por los sótanos del castillo Guiando a Karen Quien aterrada Mira a su alrededor Calimán ¿Qué lugar más oscuro y misterioso? Parecen catacumbas Silencio 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 No hables fuerte Pueden descubrirnos ¿Descubrirnos? ¿Qué quieres? Aquellos quienes robaron el cadáver Avanzan sigilosos Calimán mira a su alrededor Guiando a la joven hacia la cripta subterránea Donde estuvo cautivo la noche pasada De pronto ¿Escucha? Sí Hay un ruido Como piedras moviéndose Mis sospechas se confirman Venga Observa bien lo que sucede Avanzan refugiándose contra los muros Protegidos por la penumbra Luego Calimán se detiene Y señala hacia la cripta subterránea Díaz Su padre y Lucas Van Doren Están colocando la tapa sobre un ataúd de piedra ¿Qué significa eso? Ahora lo sabremos Acerquémosos El varón de Tífano y Lucas Van Doren Terminan de ajustar la tapa sobre el ataúd de piedra Y... Bien Lucas Ya está Ahora podemos salir de aquí ¿Interrumpimos su trabajo? ¿Eh? Calimán Calimán Pero qué hacen aquí Pero qué hacen aquí El barón de Tífano y Lucas Vandoren Reaccionan sorprendidos Viando a Calimán y a la hermosa Karen Que avanzan hacia ellos ¿Pero qué hacen aquí? Lamento interrumpir su trabajo, señor barón Pero el robar y ocultar un cadáver es delito grave Papá, papá, ¿qué significa esto? No tengo por qué dar explicaciones Tal vez usted, Lucas, quiere decirnos ¿Qué significa esto? Yo, yo... ¿Piensan que ocultando el cadáver del campesino Pueden ahorrar cualquier sospecha en su compra? No digan necesidades, Calimán Bien Es cierto que decidí traer aquí el cadáver de ese miserable Pero no significa ningún delito ¿Pero es que, papá? Yo decidí traer el cadáver hasta la cripta Porque me impresionaba tenerlo ahí, a la vista, en el salón ¿O qué, Calimán? ¿Deseaba usted que conviviéramos con un cadáver varios días más? Era absurdo tenerlo entre nosotros Los cadáveres deben descansar en una tumba De igual que el cadáver del profesor Levis Que está allí, en ese otro ataúd de pedra Sí ¿Por qué no? ¿También fueron ustedes quienes lo trajeron aquí? No, no El gitano Sarco fue quien trajo el cadáver del profesor Y lo depositó en ese ataúd Creo que no hay nada misterioso en todo esto Ahora será mejor que salgamos de aquí Un momento, señor Barrón Un momento Tal vez a Calim le interese ver Que hay dentro de aquel otro ataúd ¿Permite usted que ya lo vea? No, no Por supuesto que no Salgamos de aquí ahora mismo ¿Pero qué sucede? ¿Qué otro cadáver está ahí oculto? ¡Arlen! ¿Qué secreto descubrirá Karen en la cripta subterránea? ¿Qué planea el misterioso varón de Tífano? El inspector de policía delatará a su agresor Y a su vez se convertirá en... ¿Lobo humano? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... Los lobos humanos Y recuerde Donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Ahí está! ¡Ahí está!